Hola amigos, bienvenido de otro vídeo de trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con derrotada crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda. En mi canal de youtube tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo trabajarla, etcétera, etcétera. Y aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a utilizarla, cómo poner los links, cómo trabajarla, etcétera, etcétera. Bueno dicho esto, en el vídeo de hoy voy a ir con una noticia muy importante para las personas de México, ya que con su permiso, que es una página de ganar dinero leyendo email, la han puesto también para México esta vez. Y como veis en derrotada crisis estamos trabajando constantemente, Sergio está trabajando constantemente para que todo el mundo pueda ganar dinero a través de internet en esta web, que es muy importante. Entonces, como ya veis aquí el post, que os lo voy a dejar debajo del vídeo, voy a ir leyendo email. Lo bueno que tiene esta página es que paga 0,06 por cada email leído y si encima tenéis una cuenta premio os lo paga 0,10 céntimos cada uno. Fiarse solamente por darle a abrir un email, cerrarlo, ya habéis ganado. Y encima si rellenáis las encuestas os suele pagar a un euro. Y haciendo referidos, ya que van sacando promociones de un euro por referido, fíjate lo bueno que tiene. Aquí están las condiciones, digamos, las cosas que tiene la empresa. Con su permiso pertenece a la empresa Bright. Esto, lo podéis leer. Aquí está todo lo de la empresa. Aquí están las características de su permiso, cinco estrellas, español. Todo esto lo expliqué ya, digamos, en un vídeo que yo tengo subido a mi canal, como vaya a ver, y fiarse. En niveles de referido, con su permiso nos ofrece un nivel de referido. Pago por referido un euro por cada referido y os paga el 50% de lo que consigue en cada referido, que no está nada más. Nos paga a través de Paypal y transferencias bancarias y aquí puedes ver en los comprobantes de pago. Aquí está la encuesta, que está pagando un euro por cada encuesta que hacemos y condiciones para solicitar el pago. Debemos solicitar al menos 30 euros para que nos hagan la transferencia. Pagan a partir del día 15 del mes siguiente al que solicitamos el pago. O sea, estamos ahora, al mismo tiempo, a 2021. Si yo pidiera un pago, ahora, al mismo tiempo, me lo pagaría en el 15 de febrero. Para que lo sepáis. Con su permiso es un portal en el que vamos a poder leer email desde nuestro correo de una manera muy sencilla. Aquí está, pinchar las banderas con su permiso si soy de España o si soy de México. Con su permiso antes era solamente para España y ahora lo han puesto también para México. Obten 0,30 euros por registrarte. Simplemente. Aquí está una simple explicación de con su permiso y aquí también para registraros. Para que lo sepáis. Y aquí le podéis echar un vistazo a todo esto para que sabéis cómo funciona perfectamente. Aunque una es muy sencilla. Simplemente registraros, rellenáis unos datos y simplemente ya entráis y os llegarán los emails a vuestro correo que hayáis puesto al registrar. Este vídeo es lo que yo os quería enseñar. Con su permiso, ya aparte de ser para España, lo han puesto también para México. Bueno, el vídeo de hoy es lo que yo os quería decir. Como digo en todos mis vídeos, si no estáis correcto en mi canal, se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos. Y le podréis dar si he dicho que está para arriba. Perdona, que no os cuesta nada y me hacía un favor un montón de grandes. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, me la ponéis abajo en el vídeo y en comentarios. Y os ayudaré con muchísimo gusto. Bueno, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, adiós.